¡Suscríbete al canal! Él te falló pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby tú tienes tu novia y ella me reda en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando están traicionando a su mujer Las traiciones te marcan y nunca te olvidan Y te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica como a mí ni al chico Tocándote, portiéndote todo y rotiéndote Ahogándote, apretándote todo, estrujándote Baby tú tienes tu novia y ella me reda en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Tal te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Tal te falló pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Yo solo me cobré mi parte Y nos hicieron ganas de irnos pa' la calle Y salí con él pa' olvidarte Y para recordar lo que es un bien amante Siempre que nos vemos, nos reímos y hablándolas pasamos bueno Siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos Ay, qué rico tú muy leónos Ahora me llama Diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no sé si ustedes te olvidé Quieres prometerme pero ya lo sé Que el que falla una vez se falla dos o tres Baby tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Al te falló pero tú le fallaste también Baby tú tienes marido y tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Baby tú tienes tu novia y ella me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan como te atraicen también Leo Fernández Leo Fernández Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Luz bailando Luz jetada Luzamé 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 Gracias.